Caballito Criollo Caballito Criollo que de puro heroico se alejó una tarde debajo su bambú y en alas extraños azares de gloria se trepó a los andes y se fue al pelo. Se alezara algún día Caballito Criollo sobre una eminencia, un overo en pie. Y estará tallada su figura en bronce, Caballito Criollo que pasó y se fue. Caballito Criollo